Es el momento de hablar con integrantes del Club de Abuelos, la idea era hacer un seguimiento de la obra del Salón de Usos Múltiples, acá pegadito a la casa de la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Carlos Fisolo, Omar Servín, integrantes de comisión. Carlos, cuando hablamos semanas atrás en el canal, en los estudios dijimos, se comienza el cerramiento, se colocan las aberturas, una realidad cerrando el mes de febrero. Sí, 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 llegó, llegó tanto que esperamos, pudimos conseguir con la ayuda del Intendente y ayuda del señor Capitani, por entre medio del góndolo, hemos recibido suicidio y después el señor Intendente está pagando la mano de obra. Así que nosotros teníamos todo el material, entonces con eso más o menos ya lo vamos cerrando, viste que se puede ver bien que se colocaron todas las ventanas ya. A ver, tengamos en cuenta el trabajo que está haciendo esta persona, su ayudante, cuál es el tiempo después de semejante lluvia días atrás para ir finalizando esta etapa, prácticamente estamos en la etapa final. Sí, sí, ahora estamos esperando de que vamos a comenzar, tenemos todo armado ya más o menos, para empezar a cerrar el frente, quedaría todo cerrado, las aberturas están, todo, todo, así que estaría todo cerrado. Omar, ha sido una muy buena noche, ¿sabes? Cuando fue en el predio municipal, ese bingo bailable, la noche acompañó. Acompañó, la noche sí acompañó, tuvimos nada más poca gente, pero estuvimos bien, va, se hizo. Bueno, y viendo también la obra, la realidad, cómo va avanzando de a poquito, me imagino que para los integrantes del club, una satisfacción muy importante. Sí, sí, más que para todo, para hacer una cosa que quede bien, así que estamos haciendo lo de a poquito, vamos avanzando. Carlos, y la idea de cerrar el frente, ¿con qué tipo de material, qué usar, porque hoy todo lo que es comprar materiales para un cerramiento, es un costo importante? Bueno, mira, la idea es un poco cerrarlo con la de llovisto, como viene, porque queda un frente más bien terminado. Esa es la idea, ¿viste? Casualmente hoy tengo que hablar con el albañil para que me les pase la cantidad de material que hace falta, para ir moviéndonos después cómo lo vamos a ir trabajando, ¿viste? Esa es la idea. Y otra es la idea que nosotros tenemos, quería que vos vinieras a firmar para que vea a la gente, que nosotros lo estamos haciendo a cuenta gota, pero con la colaboración de ellos también. Pero se va avanzando. Pero se va avanzando, aparte queremos que vea que la plata que recaudamos va toda acá, no va a ningún lado, sino que está a la obra hecha. Carlos, ¿cómo está la situación? Siempre lo hablamos, de la personería jurídica, ¿cuándo se podría convocar asamblea para formar comisión? Bueno, mira, estamos esperando de que el doctor Pablo Noriega los llame, para ya los libros ya creo que los mandó todos a Santa Fe, y apenas tengamos todos los libros ya acá en San Genaro, ya los pondríamos en contacto con vos y para armar y hacer la asamblea. ¿Cuál es la idea, Omar, alguna que otra actividad, ahora que comienza a bajar un poco la temperatura? ¿Cuál es la propuesta que tiene el club de abuelo después de lo que fue el bingo bailable? Bueno, para el 16 de marzo, el sábado, vamos a hacer una cena aniversario del club. ¿En qué lugar ya tienen más o menos organizado? El club esportivo, el club esportivo Rivadavia, con el grupo Simpatía, y la comida la vamos a hacer la comisión. ¿Y ya comenzaron las tarjetas a venderse en los próximos días? Sí, ya tenemos en venta ya la tarjeta también para ese día. Carlos, ¿será el momento para celebrar entre integrantes del grupo, aquellos que se quieran sumar, toda la familia del club de abuelos, otro aniversario más, e ir mostrando los avances de esta gran obra? Sí, 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 para eso más de todo. Nosotros lo que queremos, ¿viste?, es que la gente concurra, que se divierta, porque todo lo que se recaude, va todo para acá, no va a ningún otro lado. Si no queremos terminar esto, porque no es para el club de abuelos esto, sino es para el pueblo, porque esto va a quedar un salón para la iglesia, hoy en mañana desaparece el club de abuelos, que ojalá no desaparezca, pero va a quedar para la iglesia, va a quedar una obra terminada, que hace muchos años, como 17, 18 años, que estuvo parada, y bueno, nosotros de a poquito lo vamos terminando. Por eso nosotros le estamos agradeciendo a la gente que colabora, y bueno, le pedimos un esfuerzo más, a ver si podemos terminarlo. Gracias. Gracias.